¿Te pusiste como loco? ¿Si te pusiste como loco allá? No, pues de hecho no sabía ni que hacer, como nunca me ha tocado celebrar. ¿Qué hacemos? Dije, bueno, me voy a ir a acostar. Esa es la reacción que tengo. ¿No te pensaste venir al Ángel Roger y dijiste, güey, ahorita voy para allá? No, pues imagínate, aquí me fui a la mega bandera que hay aquí. Al cigarro, güey. Ah, de veras. Mejor me fui con los que vienen droga aquí enfrente de ahí. No había nada en la X, en la X. A ver si es cierto, de veras, eh. Es que te digo que no sabía qué hacer. Dije, ¿qué se hacen estos casos? ¿Qué es la gente cuando gana? Me puse a buscar en Google. ¿Qué se hace cuando la azul gana? Y lo dijo, no, no hay resultados. Dije, no, sí está agacho esto. Dijo, cuando suceda más veces esto, ya vamos a tener. Una media, o ¿cómo se dice? ¿Datos? Pues ahora el nuevo meme es de que son campeones cada 23 años. No mames. No mames. Bueno, pues ya sabes que yo sí me conformo con esto. No, Roger. Dile, Roger. En tu vida ya vi una, no les he tomado más. Por lo menos va a haber otro, dice. Sí, ándale. Cuando tenga 53 años. Vas a ver el próximo campeón del Cruz Azul, sí, ah, güey. En 53 años. ¿Cuántos años tenías cuando fue campeón por primera vez? Bueno, en el 97. Seis años. Nada más. Ah, pero ni te gusta el fútbol, yo creo, en ese momento. Nada. Ni siquiera me ha visto el tirín, yo creo. Decías que nada más lo tenías para spamear, ¿no? Sí, me asustaba cuando me lo miraba. Voy a jugar, voy a pedir préstamo. ¿Cuánto me aumenta la vida? ¿Cómo que has pedido préstamo? Hay unos nuevos talentos que son, en vez de quest, es un préstamo. Entonces te dan el premio antes. Pensé que ibas a ir al Coppel. No, ya no me dejan entrar. Dije, jugar, giro, se dan ganas de pedir préstamo. WTF, como media hora con el stun. Aquí ahorita hace un slip, si se llevo el del slip, por eso. Kill me, curame. Yo no curo, ¿eh? No, pero puedes ponerme un estudo. No, 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 no. ¡Mare eso! Oh my, Shinderu. Ah, no, pensé que le fueras a dar, pero no te seguí. Ah, no quiero morir, porque tengo préstamo. Corre. El inceno, qué pedo. ¿Y cómo agarras el préstamo? ¿Depende la habilidad y el personaje? Sí, no todos, no tiene. Bala tiene... Adiós. Un placer. Agarran el ultimate y lo vi. Muere, canalla. Son dos probios, les podemos ganar. Ahorita cuando tengamos el ultimo, yo creo. Es que... Cuando el Jhin está que, para que los pueda matar de un golpecillo. Ay, wey, no me das de aquí. Qué pregunta. Qué bienes. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. Ah, como rootea ese tipo Tengo un 5 de área SHIT Tampoco estamos muriendo tanto Nos va muy parejo el pedo ahí Nada más que yo ya no rompieron un saguar El currón Dos damajes Sí ¿Por las áreas? Sí, abarcan todo Santo mapa Pero ya en 20 yo voy a poder caerles de situación Qué chico, lo tenía como el lag Pero bien raro Ya revisaron todo esto Se puso en automático Aunque el monitor es 2K Se puso hasta más de 4K en automático Se lo escalan una madre así Se me necesitaba del carajo Ya tienen healer Ya tienen healer Ahí go Es hora de sacarles la chucha a ellos Tanqueo pero no tanqueo No. Oye, hijo de pedo Cuidado con el propio No, no, no Ni supían que anda Ni nosotros ¡Ni nosotros! Necesito hacer el mago más grande y se me pierde ¡Vamos! 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 ¡Montenme 5 segundos! ¿Se puede hacer el mago más grande verdad? ¡Si! ¡Si se puede! Vamos a ver si te clamo ¡Ah ya! El tamaño de la pantalla Ese es el vuestro ¿Viste a comprar este monitor? ¿Te quieres comprar uno no? ¿A quién le dices a mi? A ti, a ti ¡Ah si! Uno de 1080 pero por 2000 también Son dios Hijo de tu madre ¿Tú eres el que tienes uno también? Yo tengo uno igual ¿Verdad que ves todo de lado a lado? Si, nada más porque hasta se ven los sombreados No alcanza a veces porque se sombrea el mapa solo Por la visión Pero si estuviera con visión todo Sin bronca ¡Ah! Yo creo que aumenta el brillo porque a mi no Lo sombreado aún así lo alcanza a ver más o menos No, pero me refiero aquí en el mapa Ya ves que si no está cerca en el rango ¡A esto le llamo a multa velocidad! No, por eso No, por eso Cuidado yo alcanza a ver un poco No, pero va a subir Está bien, está bien, está bien No No es para este Para este Para este madafaka Buena No estamos haciendo eso No estamos haciendo eso A toda hora el préstamo ha salido Ha salido bien ¿Vas a pagarle el tiempo? No No tuviste que pagar con las nylon El préstamo No No Como todo Como todo lo que pagues Ahora si, ya las pagas Es una morda de cambia Está medio desvaluado el asunto pero Pues ahí les funciona Uy no me quiero largo de aquí wey No, no quiero morir Ah esta como me va roteando 5 segundos tengo tultito Uy, para atrás, para atrás. Ya los robocitos ya no hacen nada. Uh, uh, me largo de aquí. Yo no tengo puente. Ah, fallé el combo. Ah, es que los probios se... se... se comparten la... los pilones. ¿Los pilones? Sí, se los comparten. Ah, no sabía eso. Un poco sí funcionan los de uno para el otro. Sí, así como los de Sagara. Sí, no se saturaría todo gancho, ¿no? Ahí voy por el healer, un lado, tres. Ah, espérate. Estoy contigo. Lástima. Ah, no manches, todos los niveles que le sacaban. Ya lo maté. ¡Muere! No, no quiero morir. Al menos lo intentaste. No, no me queda nada. ¿Y cómo está eso? ¿Los presos no te penalizas y mueres o qué? Sí, si mueres te quitan un porcentaje de lo que te dan. Ah, ok, tipo como misión. Sí, al revés. Está chida, es divertido porque, pues, te reta que estés vivo siempre. ¿Sientes como cuando agarras la de Kertas? Ándale. Ándale. Buena. Seguí este pinche fin del mundo. Te vi, Alan, te vi. Ah, a ver, pégale a alguien que... No ves, wey. No puedes ver, no puedes matar lo que no puedes ver. Sí. Y ya no llegué. ¡Aaah! Buena. Aquí traigo un... Un robot marciano. Oye, ¿sabes cuál es el juego Paul? Aunque... No te pongas a jugarlo, pero... Creo que sí lo tienes, el... El... El Red... El Red Dead? El Red Dead Redemption. Póntelo nada más para que veas qué chingado se ve. Ah, cierto, no lo he calado ese. ¡Mira, me atravesó! Sí. Nada más para que veas cómo se veía bien padre ese juego. Ah, sí, de por sí se mira así normal el monitor. Ahora en este. Sí, no. Va a servir a decir qué padre se ve esa cosa. Pues igual, Alan, que ya cuando vuelva a tener otro monitor y que no sea así de... De este tamaño... Te vas a sentir feo. Te vas a sentir raro. Sí. No, si es cierto te lo voy a dejar bajando. Todos los que recuerden el mundo abierto así se ven de nuevo. Que tengan así paisajes, ¿no? Ah. Se me olvidé de tirar los martillitos. Este propio es que... Hola perro, creo que no te estoy viendo baboso. Estúpida. Estúpida babosa. Babosa. Ah, mierda. Uy, me dejaron caer hasta la... Oh, te salvó él. Oh, me dejaron de recuperar la vida. Oh, gracias. Oh, 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 oh. El salvavidas. Tengo todo, eh. Ya puedo caer otra vez. Yo también. A que te le tires, Ryan. A que te le tires. Mira este, wey. A ver si. Y vamos. ¡Pum! ¿Cuál? ¿Se hizo invisible? Sí, pero aquí se maría. Los dos pilares que ponen los crocs, tío. Los dos pilares que ponen los crocs, tío. Pero si hacen daño. Pero no, Vicente. ¡Aaah! Mientala. Verde. Calero. Al finchiquilón de esa madre. Ah, se murieron bien pirata. Entro. Ah, que bien me manda. Me meto, eh. Me meto. Entro. Los dedos. Ah, sí le di. Ah, wey me largo de aquí. Solón. Salma lecum. Wey, tengo que... Tengo 7000 de vida. No manches. No manches. Tipo stitches. No más. Por eso le cuesta tanto al... 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 ¿Qué se llama? Al pajarraco particular, ¿no? Si no trae ningún DPS tampoco, no. Ah, y luego te llamas los escudos, ¿no? Uuuhhh. Si te quedan un porcentaje, sí. Uno que quite por porcentaje de daño, sí. Pues si me afectan. No. Muerte por martillo. Como aguanto ese desgrato. No, 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 no. No, no. Paguen para esta como. Oh, no. Caltita sea, van los primeros intereses. Uuuhhh. Eh, me quitan... Eh, ¿cómo era? Pero no llegas a un... Un momento que ya pagues. O sea que se quede ya... Sin perder ni nada. Cada muerte reduce este bonus un 5%. Es un 20% de vida extra. Si pierdo, me quitan un 5%. Si me muero cuatro veces, pues se acaba el préstamo. Pero tengo armadura hasta 40. Buena. ¿Hacemos los mercs? Sí, sí. ¿Aquí hay un porro hacia atrás, amigos? Sí, ya lo vi. Necesito conseguir un aprendiz pronto. Había. Había un probius atrás. Denle, yo hago el de arriba. Te ayudaré. ¿Puedes solo o te acompaño? No, no creo que puedas solo, la verdad. Yo te ayudo. Hay una solterona aquí. Hay una solterona en la cuadra aquí arriba, mira. Ya, yo con eso le ayudo. Un bolazo. La plana. ¿Has visto a Joanna lo plana que está? ¿En la armadura? ¿Han visto? Vayan a esa colección y vean su modelo. La mamma, está escanísima. Pero no está acá mamma, ni nada. Ah, gracias por la kill. No, no se ve aquí. La doble. O sea, que estás en una tablita. Está abilísima. O sea, que ya tengo nada, waifu. Pues si tengo así todas las posibles. Por enfrente no hay nada. Nada. Yo tengo aquí una imagen donde no se ve plana. Fíjate. Se ve mamada. Plana o no? Pero búscala, pero búscala el modelo de aquí. O sea, ¿aquí mismo en el juego? Sí, aquí el modelo del juego está planísimo. Ahorita la mano se han capturado mejor. Me interesa. No, olviden hacerse, güey. Salí top damage. Ay, el se murió. ¿Pues yo qué de segundo de daño? Ah, no. Bueno, sí del equipo. ¿Qué? ¿Por qué? Qué robo. Por toda la experiencia. Por toda la experiencia. Mínimo salí. Si el tira de él tampoco se murió, güey. No, es que Jin es compadre, es el compadre Kaplan o de uno de los desarrolladores. Mira, busco colección, héroes. Su picador. Johanna. Ajá, odi el nombre más bien. Su picachú. Su picador. Mira, búsquenlo en colección. Váganse al de Johanna y el básico. El básico. ¿Pero qué? ¿En diseños? En colección, arriba. Y luego en héroes. Y busquen el modelo de Johanna. Yo. Eso las tienen súper abajo. Es cierto, de verdad. Quiero quitarme esa duda también. Ya si buscas una de las skins romanas. A las skins romanas tienen como que la pechera de vato. O sea, ni siquiera. Bueno, pero el booty sí se le ve acá. Oye, sí es cierto. No lo había notado. Pero es esa armadura. Eres un enfermo, Alan. ¿Qué andas viendo? Sí, Alan. Bájala. Por lo menos de atrás sí. De atrás sí está. Pero va a tener piernas. Ahora me puedo revisar todo. Va a tener piernas. Ahí te parte la cabeza. No, ya viste la nueva skin de bala, vato. Guájate la nueva skin de bala. A ver. Ahí está. Ahí está buena para que veas. Toda bien tapadita. Menos de donde no debe. ¿Es con V? ¿Val ahora? Sí. Si te vas a skins. Directamente. Es la primerita. Es de las primeras. Está la de Reinhardt. Y luego están las... Nos trae la cara como de... De este. De este de... Del de Overwatch. Yo lo traigo puesto. Yo traigo. Mira ahí. P es el que yo traigo. Es el que dice muere, muere, muere. ¿Sí, no? Sí. ¿Cómo se llama el juego este de shooter? Overwatch. Ah, sí. Ah, está genial. Ándale, es el de Overwatch. Que gritan muere todos. Está buenísima, ¿eh?